Y en esa inviolabilidad también me incluyo yo. Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esa comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que no podemos permitir que haya una duda sobre quien hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto. De ser cierta se tendrá que proceder legalmente y de no ser cierta se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad del hecho. Soy un legislador como ustedes que ejerce sus derechos. Muchas gracias por sintonizar una emisión más de su canal Legión Política. Hoy en el Senado, el presidente de la mesa directiva de la República, Alejandro Armenta, acusó que a través de mensajes de WhatsApp fue intimidado presuntamente por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Así es, el legislador informó que envió una carta, un escrito a la corte y a la ministra Piña para verificar los mensajes que recibió. Dice él, recibí mensajes a las nueve con un minuto con la muy probable intención de presionar, de intimidar, o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Esto es la alusión por la propuesta iniciativa que está haciendo Alejandro Armenta respecto a una reforma del poder de la corte, de que tiene muchos lujos y tiene muchos privilegios y prácticamente es lo que está haciendo también efervescencia porque quieren que se elijan a los ministros mediante el voto popular. Pues ahí no paró todo, amigos y amigas, porque les traigo aquí dos o tres videos donde la caballona Kenia López Rabadán salió con sus payasadas haciendo circo malomé y teatro, alucinando de que no dice nada allá en WhatsApp, pero ahí lo dice acá, vean los amigos y amigas, dice Soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Dice acá, usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice. Y así, esta parte, pero vamos a detalles de este video que le voy a presentar porque primero voy a poner al licenciado Alejandro Almenta y vean ustedes cómo responde Kenia López Rabadán. Nada les embona, nada, nada, nada. Así que veamos, amigos, vean. Quiero informar que he enviado un escrito a la Corte que voy a leer. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Amier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo sexto, párrafo segundo y octavo constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar, verificar, los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar, o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Contraviniendo con ello, lo dispuesto en el artículo sesenta y uno de nuestra Carta Magna, por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad, y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones. Esto lo quería informar a esta Honorable Asamblea. No prejuzgo, simplemente informo, porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo y en esa inviolabilidad también me incluyo yo. Respeto a las mujeres, respeto a la Presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esa comunicación que presuntamente salió del teléfono de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su atención. Siempre que la exigencia de justicia esté basada en la verdad, me parece que no podemos permitir que haya una duda sobre quien hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada, es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. Con todo respeto al Presidente del Senado, no puede venir aquí, sino evidentemente tendría que hacer una petición pública a las instancias si él considera que hay algo ilegal. Yo me acabo de parar a leer cada uno de los mensajes que se ha puesto en este circo que han montado el día de hoy y no hay uno solo, uno solo de los mensajes en el hipotético, en el supuesto de que sea real la emisión, uno solo que sea ni ofensivo, ni violento, ni agresivo, ni ilegal. Yo no estoy dando por sentado que ese sea el celular de la ministra o de su equipo. Una aclaración breve a la Asamblea. La exposición que tuve en tribuna la hice a título de integrante de esta Asamblea. No estaba ejerciendo facultad alguna sobre conducción de la sesión que solo me corresponde como Presidente de la Comisión Permanente. Como quedó asentado, y lo pude comprobar en la versión estenográfica, solo hice exposición de hechos ocurridos y vinculados a mi persona. No he presentado denuncia ni interpretación a juicio de los hechos presuntamente referidos. Como conclusión a lo expuesto, solicité por escrito, fundado y motivado que la presunta imputación se aclare. De ser cierta, se tendrá que proceder legalmente. Y de no ser cierta, se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad del hecho. Soy un legislador, como ustedes, que ejerce sus derechos. Y en mi calidad de Presidente del Senado y Presidente de la Comisión Permanente, debo salvaguardar de ustedes su derecho inviolable a expresarse y su derecho inviolable a ejercer sus tareas legislativas. Como lo hago con ustedes, lo hago también en mi caso. Así es, amigos, fue muy claro el licenciado Alejandro Armenta. Sí, sencillamente está haciendo su ejecución de derecho. Y sí, hay que esperar la respuesta de la aclaración por parte de la ministra Norma Piña. Y en base a eso, como es un proceso, tienen que esperar la respuesta. En caso de que sea afirmativo y se haga referencia al escrito, pues prácticamente pasaría así a una denuncia ya más directa. Entonces, amigos, no sé por qué Kenia López Rabadán se pone en plan de que todo, todo lo que se haga en el Senado que venga del partido o de los senadores o diputados de Morena, todo la enroncha, todo le molesta y empieza el griterío. Tiene que ser un poquito más imparcial si a ella le gusta la honorabilidad, le gusta la lealtad, le gusta lo correcto que se debe impartir la justicia. Entonces, debe hacer caso omiso y guardar distancia porque, perdón, esto es un proceso que se tiene que llevar conforme lo marcan las normas o las leyes que emanan en este país. Entonces, amigos y amigas, ahí está la información. Ustedes tienen la mejor opinión. Para mí, que norma, esta Norma Piña, sí lo hizo o su asesor sí lo hizo y tener que enfrentar las consecuencias de este acto reprobable porque, ante todo, debe estar sometida a un posicionamiento de una manera ejemplar porque es la que imparte justicia. Esperemos, esperemos, estaremos pendientes de que avance en base a este documento que presentó el licenciado Alejandro Almenta y le estaremos informando aquí en su canal Legión Política. Bueno, amigos y amigas, yo aquí finalizo y hago hincapié de que me regalen sus poderos online, compartan la información y se suscriban a su canal Legión Política. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.